Y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Puerto Berrío presentó balance de gestión ante el Consejo Municipal. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Berrío presentó su balance de gestión ante el Honorable Consejo Municipal este 14 de mayo en sesión realizada en el recinto de esa corporación y aceptó algunas recomendaciones en materia de señalización vial que recibió por parte de los corporados. Catalina Andrea González Molina presentó ayer 14 de mayo su balance de gestión ante el Honorable Consejo Municipal. La funcionaria responsable de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte siente que su participación y los cuestionamientos por parte de los corporados fueron resueltos a satisfacción de los asistentes que calificaron de positiva la gestión realizada. Estuvimos presentando, dando respuestas al cuestionario que previamente nos envían, el balance para la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte es positivo, hubo mucha participación de los concejales, tanto recomendaciones como también inquietudes y también pues algunos sin sabores que les quedó de algunas administraciones o de algunos secretarios de despacho anteriores. De igual forma, aunque no estamos obligados nosotros como secretarios de despacho a responder lo que esté por fuera del cuestionario, se respondieron en su totalidad a cada uno de los honorables concejales. La funcionaria señaló que hubo recomendaciones interesantes por parte de los honorables concejales y que esta tendrá en cuenta para ejecutar, pues hacen parte de las buenas acciones para los actores viales en el municipio. De pronto lo que se requiere o las recomendaciones principales son los resaltos, las señales tanto horizontales como verticales y el tema de infraestructura vial que se encuentra un poco deteriorada para el municipio de Puerto de Río. Dijemos que estos fueron los temas ganadores el día de hoy, recomendaciones de todos los honorables concejales y que la administración, en este caso la dependencia, realizará todo el tema de averiguación presupuestal a ver qué podemos realizar antes de que inicie la ley de garantías.